Por fin está aquí la sección que tanto estaban esperando Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Y un video super, hiper, mega, o sea, hello de especial Porque por fin, después de bastante tiempo Después de mucho que ustedes me dijeron, después de muchas cosas Bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo de Retro Reviews Así es, es una sección que yo les había prometido hace bastante tiempo Que ustedes me estaban pidiendo con locura Y por fin, por fin se las traigo Que por cierto, like si les gustó la nueva intro para esta sección Y qué mejor que inaugurar esta sección con la legendaria, la más épica Y para que hablemos sobre la primera, la divina y la máxima serie BL Que comenzó con todo este hype, Love Seek The Series Pero antes de entrar a como tal la review En este caso sobre Love Seek The Series Pues les voy a explicar un poco de cómo va esta sección Cómo va a ser su modalidad y todo lo demás Así que pongan atención muy atentamente Retro Reviews será una sección de mi canal Que como siempre digo y como todas las secciones No vendrá periódicamente, ni con una fecha, ni nada por el estilo Sino que digamos vendrá dependiendo del apoyo de ustedes Y pues obviamente mis ganas y emoción Por hacer y hablar sobre cada serie Básicamente serán videos de ojalá menos de 10 minutos Donde yo hable sobre alguna serie Que ya se estrenó, que ya finalizó No importa si es del año pasado, de hace 5 años O de hace más años, ya sea película o lo que sea Lo importante es que sean series de las que no haya hablado antes Acá en el canal Y que aparte de eso ya hayan finalizado hace algún tiempo Como mínimo unos 6 meses Este video se extenderá un poco más de los 10 minutos Porque quiero explicarles muy bien Cómo será la dinámica con esta nueva sección Básicamente yo hablaré aquí frente a la cámara Hablaré con ustedes y daré mi opinión a grandes rasgos Sobre las series de las que estemos hablando Como dije no se pueden repetir series Por lo que si ya tengo una review en mi canal No pueden venir a pedirla aquí en como tal Retro Reviews Pero ustedes serán los encargados de elegir La serie de la que hablaré en el próximo capítulo de Retro Reviews Así que pongan mucha atención Justo aquí estará apareciendo en este momento Una tarjetica con una encuesta Donde estarán las dos series que se debatirán Para el próximo capítulo Ganará pues obviamente la que tenga más votos Mucha atención porque única y exclusivamente Tomaré en cuenta los votos de la encuesta de aquí Por lo que así me dejen comentarios Así ganen comentarios por 100 o por muchos más X serie no tomaré eso en cuenta Así que si solamente una persona vota Y solo una serie gana Pues básicamente por ese voto Haré la próxima Retro Review Hablando de esa serie Por lo que estén muy pendientes aquí En cada video Pues en una tarjetica estará apareciendo la encuesta Pueden darle click aquí en los tres punticos Al comienzo de cada Retro Review Diré a los próximos dos contendientes Que se enfrentarán para los que hablaré Pues en el próximo Retro Review Y como les repito Tendrán que votar aquí Por el que ustedes quieren que gane Y que sea el próximo video Hablando de él Ya que votaremos justamente en esa encuesta Pues en los comentarios Ustedes tendrán la oportunidad De decirme qué opinan como tal de la serie Y todo lo demás Y aparte de eso Nominar a los próximos dos enfrentados Para el siguiente video Lo que quiere decir Que el ganador de aquí de la encuesta Será quien hable en el próximo video Y las dos series más votadas Abajo en los comentarios Serán las dos que se pelearán Por ser el próximo en ganar Y de quien hable en la próxima Retro Review Así que estén súper súper atentos Y recuerden Solo tomar en cuenta Para el ganador de los duelos La encuesta Por lo que si quieren votar Y apoyar a su serie Para saber qué opino yo de ella O para que se genere un debate o algo Recuerden que tienen que votar Justamente acá En los comentarios Será únicamente para que den su opinión Y den a los próximos dos nominados Que se enfrenten en Retro Fights A grandes rasgos Esa sería la explicación Y como les dije Empezaremos diciendo Quienes son los que se enfrentarán En la próxima Retro Fight Bueno, próxima y primera Retro Fight Así que por un lado Tenemos la serie súper trágica Y bellísima de Grey Rainbow Y por el otro La amada y cancelada por todos Addicted o Heroine Así que aquí tienen a los dos enfrentados Y justamente aquí estará apareciendo la tarjeta Para que le piquen Y voten por quien quieren De quien sea la segunda Retro Review Grey Rainbow y su súper drama y lágrimas O Addicted Con Battle Jean y Gu Hai Quien ganará Ustedes lo decidirán Después de mencionar a los dos contendientes Para el próximo Retro Review ¿Qué les parece si por fin comenzamos con Love Seek? Debo decir que Love Seek es una serie Que a mí me gusta muchísimo Y que si bien no es una serie perfecta Y cuando ya se ha entrado un poco más En el mundo del BL Digamos más actual Te das cuenta que tiene ciertos fallos Aún así Para mí es una serie Que creo que todo fan del BL Tiene sí o sí que ver Pues hasta donde tengo entendido Esta es la serie como que abrió las puertas Del mundo Para todas las series Que vinieron después Pues tengo entendido Y me corregirán si estoy mal Que es la primera serie Como tal Que tuvo de protagonistas A una pareja BL Así que es una de esos clásicos Y como la serie más antigua Al menos que yo he visto Que sí o sí Tienen que ver Es una serie emblemática Desde el punto de vista Que es como el inicio De toda esta onda Del mundo escolar De los chicos en sus pantalones azules Y todo eso que digamos Ahora estamos tan acostumbrados A ver en este ámbito Tenemos una gran selección De personajes Y algo bastante interesante De esta serie Es que toma mucho digamos Y se aleja un poco De lo que estamos acostumbrados ahora Y es que tenemos Un sinfín de historias Que van progresando Capítulo a capítulo Y muchas veces Nos deja la intriga De cierta historia Por más de dos capítulos Como el mismo nombre Dice Lovesick La historia de los chicos En pantalones azules Tendremos una gran selección De personajes Donde obviamente Los principales Serán nuestra querida pareja Biel Así es Nuestro querido No y Pooh Que si están en el mundo Del Biel Habrán visto por lo menos Una escena de este par Y que definitivamente Hace que los old school Pues obviamente Nos dé algo de nostalgia Bueno Yo no tan old school Pero aún así Los que la hayamos visto Debo decir Que es una serie Bastante entretenida Bastante interesante Que digamos Tiene su toque Telenovelesco Al agregar tanto drama Tanta cosa Y como digo Al tener una gran selección De personajes Digamos que tenemos Historias de todos los gustos De todos los sabores Y de todos los colores Obviamente Habrán historias Que a ti te gusten más Y otras que te gusten Un poco menos Pero al final Digamos que Ninguna se hace Lo suficientemente monótona Ni protagonista En un capítulo Como para que te canses De verla Tiene personajes De todo tipo Los tiernos Los que odias Los villanos Los que se vuelven malos Y básicamente Te muestra como Este entorno escolar Donde ves Una gran selección De personajes Cada uno Con sus propias Personalidades Y todo lo demás Si pasamos a hablar De los protagonistas Debo decir que es una serie Que como digo Si ya llevas un poco De tiempo En el mundo del Biel Se te hará algo Monótona En el sentido De que es bastante tierna Bastante bonita Digamos que A diferencia de las actuales No muestra algo Sumamente novedoso Simplemente tenemos Esta historia Donde los dos protagonistas Se van conociendo Se van enamorando Incluso inicia Con algo bastante conocido Que es como tal Una mentira Digamos que se va Desarrollando Toda la historia Así Tenemos roles Bastante similares Digamos a lo que Estamos acostumbrados En el anime Ya hoy Teniendo un seme Bastante como Acosador Fuerte Decidido Y un uke Como más Penoso Tirando A tsundere Y todo esto Que lo hace Bastante interesante Y si quieres ver Una serie Como de comienzo Te la recomiendo Bastante Tiene dos temporadas Debo decir que En un comienzo Y digamos La serie a veces Tiene sus altas Y sus bajas No voy a decir Que es sumamente perfecta Pero aún así Debo decir que Es bastante entretenida Todos los capítulos Te harán llorar Te harán reír Te harán maldecir A X o Y personaje Y básicamente Se hará bastante interesante Toda la serie Como tal Como digo La serie no es tan importante Ni épica Digamos Por como la veamos ahora Sino lo que significó En el pasado Tiene escenas Simple y sencillamente Legendarias Con un muy buen soundtrack Tiene bastantes personajes Secundarios Y parejas secundarias Que la nutren bastante Digamos Que le dan un poco De pausa A los protagonistas Y es que Que debo decir Si estás viendo Tu tercera serie Viel o algo Simple y sencillamente Te gustó No tienes que ver Lovesick Es algo así Como la biblia Del Viel Y es como algo Que sí o sí Tienes que conocer Lamentablemente Te advierto desde ya Que como tal Su final No es el mejor Puesto que queda Bastante abierto Digamos que Deja como todo A la idea De lo que quiera pensar La persona Que la está viendo Por lo que Digamos Si bien Los principales arcos Y los protagonistas Digamos Se llegan a cerrar Todas las historias Secundarias Que te han enamorado Antes Y que a lo mejor Te han dejado Babiando Y que son Simplemente maravillosas A lo mejor Te quedan Un poco O muy inconclusas Como para que Tú lees El final Que gustas Hay muchas cosas Que simplemente No llegas A entender Del todo Incluso El último Capítulo Que esperas Que sea Una explosión De sentimientos Se siente A veces Como Un capítulo Simple y sencillamente Casual Y digamos Como que Al final Aparte No jugó Bastante bien La serie Aún así Si has visto La película De Waterboy Sabrás Lo que significa Esta serie Y digamos Si ves Lovesick Y vuelves a ver Waterboy O la ves Por primera vez La película Entenderás Un poco De lo que Significó Esta serie En el boom Tailandés Y todo lo que Le tenemos Que agradecer Los fans Del BL Por lo que Ha hecho Y le hizo Las actuaciones Son bastante buenas Tiene como digo Escenas sumamente Legendarias Y básicamente Si o si Tienes que verla Para sentirte Un poco más Como metido En el mundo Del BL Como te digo No esperes Algo sumamente Moderno Parecida A las grandes Series Que están Te lo sufrando Hoy Si no Es algo Mucho más Retro Y es que Debería decirlo Es la serie Más antigua BL Que yo he visto Por lo menos Y es que Con esta Si o si Tenía que empezar La retro Reviews Aquí no daría Un puntaje Pero como digo La recomendaré Muchísimo Porque si o si Tienes que verla Para ser Alguien un poco Más sabio Llegar a la maestría Del BL A grandes rasgos Eso sería Lo que opino Sobre Love Seek Como les dije Son videos Mucho más tranquilos Sin nada De libreto Ni nada por el estilo Simplemente hablando Desde mi memoria Y desde lo que viví A mí esta serie Con locura Que puedo decir Había visto Creo que Dos o tres Series BL Antes de haber Visto Love Seek Cada capítulo Me hacía Hipear Emocionar Terminaba Odiando Amando Y llorando Básicamente Al mismo tiempo Con cada capítulo Así que Básicamente Te la recomiendo Mucho Te harás Suspirar Y soñar Un montón De veces Que no serás Unos actores Que son legendarios En el mundo Del BL Con una música Simplemente Fantástica Que si debo decirlo Si bien el final Es muy patata No hace que El resto de la serie Sea mala Así que Le doy un súper Recomendado Así que Espero que les haya gustado Recuerden Darle like al video Disculpen Toda la demora Y en serio Que esta sección Se viene con toda Díganle a sus favoritos No sé para qué Comenten ahora Que me comenten Díganme Qué les pareció Love Seek Y ya saben Lo que tienen que hacer En los comentarios Manden a sus nominados Para que se disputen En el próximo capítulo De Retro Reviews Y no se olviden Por votar aquí En la encuesta Si quieren que La próxima Retro Review Sea de Grey Rainbow O de Addicted Heroin Compartan este video En todas sus redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Y síganme a mí abajo En las mías Que estarán en la descripción Y sin más que decir Justo aquí Está apareciendo Un sexy botón Para que le piques Y te suscribas Y te unas a esta gran familia De Siencraftianos Donde amamos con locura LBL Y nos estaremos viendo En un próximo video Así que Adiósito Adiósito